Los mods para God of War en PC parte 6, en partes anteriores pudiste ver mods que hacían ver a Kratos bien raro, o también los de las armas brutales, los de esta parte 6 no se quedan atrás en ser locos, sé que muchos no quisieron tanto a Ashley por afectar el gameplay en Resident Evil 4, si es así te tengo a este mod, espero que YouTube no sea sensible con las imágenes, enfrentas a Ashley controlando a Leon, extraño si que es, así como el mod de este juego, tú eres un animatrónico de los que te daban sustos de muerte, y estás acompañado por este niño, tú puedes enfrentar a otro bicho robótico aterrador, y por cierto usas de las armas más raras en mods, el más brutal de todos es el mod de Doom Slayer contra el jefe maestro, sé que los conoces y verlos luchar en tierras nórdicas es súper épico, podrás usar la mítica espada de energía como en los juegos de Halo para el combate, ¿qué tal estos mods para ti? Si te suscribes a este canal tendrás buena suerte, sígueme. Gracias.